Música El viejo tamalo con su vacilo, el viejo tamalo con su vacilo, quiere pagarme un trago de ropa, quiere pagarme un trago de ropa, saquelo del baile porque siempre va, saquelo del baile porque siempre va, vamos a tomarnos un trago de ropa, vamos a tomarnos un trago de ropa, 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 de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!